Lo puedes encontrar en Boulevard del Valle. Entrégate todo ese tiempo que tú siempre necesitas, visitando sus exclusivas tiendas comerciales y además participando de las entretenidas actividades que semana a semana ellos tienen para ti. Ellos están ubicados en Avenida Laguna Grande 277 San Pedro de la Paz. ¡Suscríbete al canal! Neptuno Spa, disfrutando de un día completo de relajación y todo lo que tú necesitas lo puedes encontrar en un solo lugar. Lo mejor de todo es que ellos tienen estacionamiento exclusivo para clientes, así es que no pierda más tiempo y visita Neptuno Spa, la experiencia de sentirse bien. Y ahora sí, tiempo para irnos a una pequeñísima pausa comercial para la vuelta, volver con mucho más en Miss Embelleza.